Hoy, 22 de abril, era el día marcado en el calendario para disputar la final de la Copa MX. El cartel anunciaba que el Monterrey recibiría a los Xolos en el partido de vuelta. Eso, si no hubieran sucedido tantas cosas en poco más de un mes. El 11 de marzo, el triunfo de Monterrey contra Juárez en las semifinales, tal vez se ha recordado como el último partido en la historia del torneo. Días más tarde de aquel encuentro, fue decretado el inicio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Nadie lo esperaba entonces, pero mientras los estadios estaban vacíos, los dueños del fútbol aprovecharon para desaparecer a la Liga de Ascenso. Y todavía no explican qué sucederá con la Copa, un torneo cuya alma era el enfrentamiento entre clubes de Primera y Segunda División. Mucho había costado traerla de vuelta. El torneo de Copa tardó 15 años para volver a nacer. Había muerto en 1997 y regresó hasta 2012. Desde entonces, había costado tener un concepto atractivo para estos partidos de media semana. Justo para este torneo hubo cambios en el formato. Se planteó que durara todo el año futbolístico y se programaron partidos de ida y vuelta a partir de los octavos de final. Hoy, todo eso parece que quedó atrás. Ya no habrá competencia con el ascenso porque dejó de existir. Y la Copa parece ser una damnificada más de esa decisión. Bueno, yo la verdad creo que pocos, muy pocos van a llorar por la Copa MX. Es un torneo que nunca encontró un sitio en la preferencia del aficionado, de los niveles de audiencia en televisión. Pero bueno, es una buena pregunta. Yo he preguntado con diferentes directivos, José Ramón, Paco, Jorge Petrasanta, he preguntado con diferentes directivos, directores deportivos también, del fútbol mexicano, qué es lo que va a pasar con la Liga de Desarrollo o la Liga de Expansión. Y créanme que no tienen ni idea. Es decir, nadie sabe absolutamente nada. No sé si el señor Eragorri o el señor Hank o alguien más por ahí tendrá algo más en papel, más profundo. Pero no saben, José Ramón, qué van a hacer. Fue un albaso lo que pasó con la división de ascenso. Fue un golpe de Estado aprovechando la pandemia. Fue un golpe de Estado para quitar a estos dos equipos, desaparecerlos. Uno de ellos, uno de ellos, y Pietra lo sabe, Dorados de Culiacán, eliminó a la chiva rayada del Guadalajara de la Copa. O sea, no es tan fácil. Yo no me explico lo que pasa con las divisiones de ascenso. Ya desapareció. Ahora viene una división de promesas. En España, por ir a un país futbolístico cercano, que todo el mundo conoce cómo juega el fútbol, España tiene 20 equipos en primera división, bajan tres, tiene 20 equipos en segunda división y 100 equipos en tercera división o la segunda B. Van a reformar algo. Van a reestructurar la tercera división. Tiene una gran cantidad de equipos, pero juegan la Copa con los equipos de la primera división. Uno de ellos, el Alcorcón, hace tiempo le pegó al Madrid. Hace poco, la cultura leonesa le ganó al Atlético de Madrid. En fin, o sea, se dan otras circunstancias. En México, la división de ascenso fue descuidada totalmente. Dime quién va a poner dinero. Si Paco de Anda en este momento tuviera 50 millones de dólares, ¿tú crees que compraría un equipo de ascenso? No. Paco, ¿lo comprarías? No, no lo compraría. No lo compraría. Yo compraría cuatro, me quedaría con uno, les regalaría tres a ustedes. Gracias, Pietra, David, José Ramón. Con mucho gusto. Ahora, hablando en serio, mencionas algo. Se llevaría a Mario Carrillo de director técnico, porque es muy bueno. Sin duda. Y pelearía más o menos. Y haría sus maniobras para evitar el descenso a la tercera división. Pero... Sin duda. Algo rápido, José Ramón. Bueno, algo rápido, mencionas lo de España, pero también está Alemania, Inglaterra, en donde juegan en la Copa, equipos de primera contra equipos de segunda, equipos de tercera, sí. Pero, ¿qué sucede? En la Premier League apoyan a la Championship League, es decir, a segunda división. En la Serie A, el 10% de los ingresos se lo dan a la segunda división. Lo mismo pasa en España. Acaban de declarar en España, no vamos a dejar morir a la segunda B. Sí. Y aquí en México, aprovecharon este momento para acabar con la Liga de Ascenso. El fútbol, en el mundo, y desde luego en México, el fútbol no puede ser excluyente. El fútbol tiene que ser incluyente. Tú no puedes desaparecer a una liga porque quizás no tiene solvencia económica, porque no todos los equipos son poderosos en lo económico. Eso es una aberración. Es lo más... Yo quiero decir, soy fútbol mexicano. Si me permiten, rapidito... No, la división de ascenso, parece que hace tiempo les estorbaba la división de ascenso. Claro que les estorbaba. Aquí el problema es que la pisotearon, la hundieron durante mucho tiempo. En otras ligas la apoyan, como bien dice Paco, si pretenden hacer que ya no exista o no va a existir la división de ascenso y no haya ascenso ni descenso como sucede en los deportes gringos, los deportes gringos son al revés, a los de abajo, a los que quedan peor, los apoyan para que la competencia se mantenga. Aquí están haciendo totalmente lo distinto porque les van a cobrar a los que queden abajo para que esto se siga, según ellos, manteniendo. Entonces es una verdadera locura. Pisotean y hunden. La división de ascenso ya no la va a alargar más. Ahora, José Ramón, les faltó buscar, encontrar mecanismos. Por ejemplo, me decía el otro día Paco Gémez, que estaba a punto de descender con el Rayo Vallecano, y decía, si al Rayo le conviene más descender que quedarse en Primera División, porque nos dan, a lo largo que desciendes, te dan dinero, la liga te da dinero para que te armes y vuelvas a Primera División cuanto antes. Faltaron mecanismos para poder alimentar el ascenso.